El pueblo ecuatoriano ya no es más el cordero que sacrificaba la oligarquía. Podemos decir como el ya inmortal en nuestras letras, Carrera Andrade, Juan me llamo, Juan Todos, habitante de la tierra, más bien su prisionero. Sombra vestida, polvo caminante, al igual que a los otros Juan Cordero. Pero ese cordero que la oligarquía sacrificaba permanentemente esta noche en Guayaquil, como a lo largo de todas las provincias de la patria, ha manifestado que esta es la hora de las grandes rebeldías.